Él es el doctor en matemáticas Reinaldo Núñez, natural de Barranca Bermeja, egresado a la Universidad Nacional tras terminar su bachillerato en el Colegio Diego Hernández de Gallegos en 1973. ¿De Barranca Bermeja, con estudios aquí de bachillerato? Sí, yo soy bachiller del Colegio Diego Hernández de Gallegos de la promoción de 1973. Yo hice en principio la licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en docencia universitaria e investigación y estudios de maestría en docencia de la matemática. ¿Con mucho esfuerzo los estudios? Sí, en principio sí. La verdad, aquí en Barranca con todos los esfuerzos, con unas condiciones muy precarias, pero en general, digamos, afortunadamente, por ejemplo, en el Colegio Diego Hernández, el ambiente con los compañeros, muy agradable y en todo eso le facilitaba a uno la vida y le facilitaba a uno las cosas. De su experiencia se debe decir que creó la Escuela de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá y ha sido profesor en su propia universidad, la Universidad Nacional. En la Universidad Sergio Arboleda, en principio, pues, yo entro como profesor de cátedra y después ya de algunos semestres, entro como profesor de planta. El rector fundador de la universidad, en ese momento, el doctor Rodrigo Noguera Laborde, me da la responsabilidad de crear la Escuela de Matemáticas. Yo fui el director y después decano de la Escuela de Matemáticas por 20 años. Ha vuelto a su natal, Barranca Bermeja, en el marco del centenario para regalarle una obra suya. Se trata de un libro sobre este distrito de juegos resueltos a través de las matemáticas. Bueno, ahí, hablando con un profesor que ha venido varias veces a Barranca, el profesor de los Andes, el profesor Bernardo Recamán, él publicó su libro, Los Juegos de Bogotá, y siguiendo esa tradición, ya hay escrito los Juegos de Canteburi, los Juegos de Moscú, los Juegos de Tokio, y entonces, hablando con el profesor, el año pasado, ya a finales de año, dijimos, pues, hagamos uno que tenga que ver con los Juegos de Barranca Bermeja, los Juegos Matemáticos de Barranca Bermeja, y, en la medida de lo posible, contextualizamos los Juegos en sitios de Barranca, lugares comunes y todo el entorno de los problemas alrededor de, de hecho, de Barranca. El hoy pensionado hombre de la Academia espera que su libro sobre Juegos de Barranca Bermeja sea de la aceptación general.